Anoche se desplomó uno de los trenes de la línea 12 del metro, hasta ahora se han registrado 23 personas fallecidas y 79 muertos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó durante la conferencia mañanera que desde hace 12 horas se han realizado trabajos de remoción de escombros y en los próximos minutos se espera sea removido el último vagón. En Tepozotlán, la candidata del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, María de los Ángeles Zupa Villegas, resaltó que es momento de continuar con el buen gobierno con vocación de servicio, experiencia y determinación. Para evitar más contagios por COVID-19, la candidata de Juntos Haremos Historia a la Presidencia Municipal de Teluyucan, Gabriela Contreras, inició su campaña con un mensaje virtual difundido de manera simultánea en todas las plazas públicas de la localidad, además de recorrer todas las comunidades para dar a conocer sus propuestas. La candidata del PAN a la Presidencia Municipal de Huizquilucan, Romina Contreras, se comprometió a adquirir 129 patrullas en los próximos 100 días de gobierno para reforzar la seguridad en el municipio. Al visitar la Unidad San Rafael en el municipio de Coacalco, el candidato de Juntos Haremos Historia a la Alcaldía, Dargunes Lava, destacó dentro de las propuestas de campaña la perforación de nuevos pozos para mejorar la distribución del agua.